Muchas gracias a los que estamos aquí participando. El día de hoy tenemos a Marcos Barradas. Buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a tener una plática súper interesante sobre la trayectoria fotográfica y algunos proyectos súper importantes e interesantes para Marcos y para todos nosotros que nos gusta la fotografía. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y bueno, en este momento cedo la palabra al buen Ed Ochoa para que dé continuación a esta hermosa plática. Gracias, amigos. Chicos, muy buenas noches. Hoy estamos también de gala aquí con el buen Marco, que se rió porque le dijeron otra vez Marcos por ahí. Marquito, pues qué gusto tenerte por aquí. Te hemos estado viendo desde hace un tiempo tu trabajo y más allá de que has crecido mucho, nos has mostrado que tienes una cantidad amplia de curiosidades por el tema de la fotografía, no solamente con el tema de la cámara, sino con los temas que puedes extraer derivado de ellos. Y creo que es algo que hemos aprendido mucho de ti, ¿no? A ver cosas nuevas, a ver otras profundidades que hay detrás de la fotografía. Y pues creo que reflejan finalmente el montón de información y de conocimiento que tú almacenas dentro de ti. Y que creo, me aclararás tú si es cierto o no, que la fotografía ha sido para ti una herramienta buenísima para llevarte hacia el mundo visible, lo que traes en la cabecilla. Hola, hola a todos, buenas noches. Pues antes que nada, darle las gracias por este ratito que se toman para compartir unos momentos con nosotros. Y pues también agradecer al colectivo que hace este tipo de actividades que yo creo que son enriquecedoras para todos, porque de alguna forma en esta dinámica de compartir, de observar y todo, es un mecanismo de pauta para crecimiento para todos. Y la verdad es que yo lo valoro mucho y aprendo de todos también un poco, ¿no? No se trata solamente de la parte de mi enriquecimiento personal, sino lo que yo pueda aportar y tomar también de ustedes. Esta, pues contestando la pregunta, sí, en realidad yo creo que la fotografía para mí ha sido una puerta para conocerme mejor, una herramienta a través de la cual he ido aprendiendo a observarme, aprendiendo a reconocerme. Y también desde una perspectiva catárquica, ¿no? La posibilidad de expresar lo que uno trae en la cabeza, la posibilidad también de compartir lo que uno tiene en la cabeza y encontrar eco en algunas partes. Y también la parte de lo que es este... Siempre he tenido esta idea de que el conocimiento, en la medida en que se comparte, también es como una semilla y empieza a germinar y termina retribuyéndote. Normalmente la cuestión de compartir, si tú compartes manzanas, si tienes tres manzanas y das una, te quedas con dos. Pero si tú tienes conocimiento y lo compartes, al rato ese conocimiento germina y da más frutos, te comparten ese fruto y termina siendo un ciclo de beneficio, ganar-ganar, ¿no? Para las partes que se involucran. Es una fotografía, para mí ha resultado una herramienta muy bonita, de didáctica, en cuanto al mecanismo de aprendizaje personal y colectivo también. Oye, y sin duda estas herramientas, como tú dices, de compartir y de aprender y de brindar también la información, pues te ha generado, por una parte, la necesidad y por otra parte el resultado de tener cómplices, de tener allegados que vayan contigo, ¿no? Sí, bueno, no solamente es una cuestión de complicidad, yo creo que es una cuestión de compañeros. O sea, porque igual entiendo la palabra de cómplice como aquí en corto el secreto. En realidad la fotografía para mí ha sido al contrario, muy expuesta, ¿no? De explorar, de ver, de probar, equivocarse un montón y aprender de lo que uno se va equivocando. Yo creo que, en mi caso, antes que fotógrafo, he estado muy metido en la docencia por muchos años. A mí aquí en el colectivo me dicen mucho la parte de ser ñoño. Y yo creo que ha sido toda mi vida, en realidad, ¿no? Desde la primaria, este chavito al que le piden las tareas, ¿no? Para pasarlas. Y yo recuerdo haber empezado a dar clases en la prepa. En algún momento reprobé álgebra. Me acuerdo que estaba en oficial B, primer semestre, y nunca en mi vida había reprobado. Y llegué al primer semestre y repruebo. Y para mí fue muy impactante el no haber podido resolver los problemas y me puse a estudiar, 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 estudiar. Y terminé en algún momento ayudando a mis amigos, ¿no? A enseñarles. Y desde ahí como que se me quedó. Y entonces en ese momento cuando tenía un tema era aprendo, lo desmenuzo y cuando creo que ya medio lo domino, lo empiezo a exponer para ver si luego compartirlo. Y me doy cuenta qué estoy comprendiendo y qué no estoy comprendiendo por la facilidad que tenga para explicarlo. Y entonces se vuelve un ciclo que en cierta forma para mí fue para mí en realidad fue un mecanismo de aprendizaje. Enseñar es mi mejor forma de aprender. Entonces cuando un tema no lo meto también empiezo a tratar de enseñarlo, ¿no? Y esto, pues en algún punto llegó a la fotografía. Pasaron muchos años en realidad. Estuve dando clases en algún momento de matemáticas cuando estaba en la universidad. Y luego cuando salgo de la carrera, al par de años empiezo a dar clases en una universidad. Y otros temas de administración, de contaduría, de un montón de cosas, ¿no? Tengo mucha más experiencia yo creo como docente que como fotógrafo. Por la cuestión del trabajo, he estado trabajando en universidades, he estado trabajando en la agencia pública, también como capacitador de policías, de custodios, acreditables. Y en algún punto, eso me llevó también a la fotografía, ¿no? Empecé con una fotografía como hobby, por ahí a finales de 2014. Yo ya tenía un poquito antes de conocimiento al respecto, porque siempre me ha gustado, pero nunca como una parte de dar clases al respecto. Desde que tengo memoria siempre me ha gustado tener, estar tomando fotos de lo que sea. Y en la carrera, la que llevo fotografía con mi esposa. Mi esposa se dio ciencia tengas de la comunicación, yo me metía con ella a sus clases de revelado. Eso me gustaba mucho, ¿no? Ella tenía su camarita estenopeica y la acompañaba a tomar fotos y me fascinaba el proceso. Pero era un asunto de ella, yo no me metía tanto. Era así como, ay, te acompaño, lo vemos, oye, qué padre, está el revelado. Pero seguía haciendo su cosa. Hasta 2014, me compro una cámara y me doy de topes porque no la sé manejar el manual, ¿no? Lo que siempre ha sido un manejo totalmente en la cuestión automática. Y cuando digo, no, es que quiero una foto de la luna, por ejemplo, y sale un círculo blanco, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Pues es el manual y eso, ¿cómo lo hago, no? Entonces ya mi esposa me empezó, ella, a pochar un poco más y ella me invita a participar en un curso. Y la verdad es que me meto al curso muy sencillo y me gusta muy, me gustó mucho y empecé a meterme más y más y más. Y realmente me metí a la fotografía de lleno cuando un amigo me dice, oye, enséñame foto. Y dije, sí, claro. Entonces, lo poquito que sé, déjame hacer como todo maestro, déjame hacer mi pequeño programita. Y se lo di, ¿no? Y él muy contento. Se fue fascinado. Y a los dos meses viene y me dice, oye, tengo dos amigos que quieren aprender foto. Dicen que si les das clases, ¿no? ¿Y cuánto le cobras? Y entonces yo dije, bueno, sí me interesa porque creo que eso me obliga a prepararme más en el tema. Y preparé durante un par de semanas contenido, material, empecé a leer más. Y pues terminé dándoles clases a ellos. Y ellos después me contactaron con otras seis personas y terminé dando las seis personas. Y cuando me di cuenta, yo tenía regularmente un testito de foto ahí por el 2015. Cada dos meses, seis personas. Y el grupo más grande fue el 18, creo. No mal recuerdo, ¿no? Entonces ya cuando empecé a tener grupos así, empecé a tener también otro tipo de demandas, de exigencias de conocimiento. Porque entonces ya me empezaban a hacer preguntas que decía, ah, eso no tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y de momento tenía que documentarme más. Entonces la frase significa que no lo sé, pero me la llevo de tarea. Entonces para la siguiente clase yo tengo que saber cómo resolver la duda que tú tenías. Y eso me ayudó mucho. Y además despertó mucha curiosidad a mí porque ya no entré en el área de la fotografía como un fotógrafo que gusta la fotografía, sino como un maestro que quiere estudiar más el área para poder dar una mejor clase. Y entonces eso me empezó a introducir más profundamente en algunas temáticas de foto, ¿no? Ya no la parte técnica solamente, sino la parte de integración de los factores que están en la misma cámara y lo que está al frente de la cámara y lo que está detrás de la cámara. Para mí es muy llamativo, ¿no? Cómo la fotografía en sí es una disciplina que está exigiéndote cierto nivel de conocimiento, maduración y comprensión de los tres rubros, lo que es la cámara en sí, la parte como tal técnica, la parte del equipo y luego lo que está saliendo de la frente de la cámara, manipulación de luz, manipulación de todo lo que está de este lado y luego todo lo que tenemos en la cabeza del otro lado como proceso creativo. Obviamente es una firma de lo que estamos hablando aquí y es producto de lo que yo tengo acá atrás, ¿no? Y se va a reflejar un montón. De hecho es parte de los proyectos que quiero compartir con ustedes, ¿no? Estas observaciones de que a mí me ha fascinado, que no es otra cosa, sino un ejercicio de profundizar más en los temas. Sí, creo que es buenísimo esa parte también de regresar a la frase, ¿no? De hacer lo que amas y amar lo que haces. Porque por una parte hay quienes han descubierto la fotografía como su principal medio de expresión y hay quienes en la búsqueda de hacer algo, hacer este tema de ser mejor maestro, de aportar algo a tu entorno, pues te llega una herramienta adicional, ¿no? Entonces creo que esa parte que tú has logrado es una prueba clara y muy contundente de que haciendo las cosas con el debido respeto el paso puede ser lento o rápido, dependerá de cada quien, pero es un paso respetuoso. Creo que es algo que hay que también resaltar, ¿no? Que quienes ejercen la fotografía deben encontrar ese respeto por la profesión y por el oficio. Pues también para llevar a cabo una fotografía que transmita y que aporte a la sociedad, ¿no? ¿Está apagado tu audio, hermano? Marquitos, ¿está apagado tu audio? Perdón, perdón. Comentaba que sí, y que no solamente la sociedad. Yo creo que la sociedad obtiene ya un fruto más maduro dependiendo del proceso individual. O sea, yo creo que como acto creativo, porque la fotografía es, sea como sea, un acto creativo, no importa si es editorial o no importa si es conceptual, es un reflejo de un proceso individual el cual da siempre pequeños frutos que son pequeñas pautas para que el individuo que le está ejerciendo se vaya encontrando. Y como si fuera un acto de terapia, en la medida en la que se atraviesa el proceso individual de maduración, de encontrarse consigo mismo, de ir descubriéndose, en el momento eso se traspola a otras áreas de tu vida, ¿no? A relaciones personales, a relaciones laborales, a tus proyectos personales. Y entonces esa maduración que tiene el individuo genera en algún punto una repercusión positiva en lo que es la sociedad. Y me imagino que has visto ese avance en ti, ¿no? El avance, como dices tú, ese proceso de maduración, de evolución técnica, de evolución personal, de evolución introspectiva, ¿no? En tus proyectos. Sí. Sí, de hecho, no solamente en mis proyectos, sino en la perspectiva de mis proyectos. Cada vez estoy más, tengo un juicio más severo con mi trabajo, ¿no? Y hay una persona yo que les comparto, que admiro mucho, que es mi hermano. Yo creo que hablar, cuando me preguntan sobre una persona que admiras mucho, yo siempre hago de mi hermano, porque él para mí es un ejemplo de disciplina. Él es muy, muy aferrado a su disciplina. Es un artista, él es violinista. Y es violinista desde que nació, básicamente, ¿no? Desde los seis años agarró el violín, no lo ha saltado, y ahorita ha llegado muy lejos, ¿no? Él vive en Canadá, tiene un doctorado en acusación musical, pero además tiene una estructura de desarrollo muy, muy, muy elevada, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, él, sin quererlo, ha dado la pauta para que yo me compare desde cómo él es crítico con su propio trabajo, ¿no? Yo lo recuerdo, porque además es hermano menor, yo recuerdo en mi casa cuando empezaba los chillidos de gato, ¿no? El violín todo desafinado, ¿no? Y empiezan a pasar los años, y de momento él llega a un punto donde tiene un dominio muy elevado de la ejecución instrumental, ¿no? Y entonces, yo lo oigo, y lo oigo perfecto, y él me dice, no, es que desafiné, está mal, ¿no? No sé. Él, en su momento, fue el que era más joven de la sinfónica. A sus 22 años ya trabajaba para la sinfónica de Calapa, y entonces estudiaba en promedio ocho horas diarias, de lunes a domingo, ¿no? Y esta repetición para mí era, de hecho, para mí, para toda la familia, lo criticábamos mucho, porque si había vacaciones, ahí fuimos al Caribe, y él se llevó su violín al Caribe, ¿no? Y entonces, mientras todos estábamos en la playa, él estudiaba cuando menos dos horas para no oxidarse, ¿no? Y entonces, pues estamos en la playa, disfrutan, ¿no? Entonces, pero esta repetición, a final de cuentas, le valió que se ganara becas en el extranjero, y que pudiera estudiar en Canadá un doctorado que de otra forma nunca se hubiera podido pagar, ¿no? Se hubiera podido pagar, ¿no? A través de becas. Y ya en este proceso maduro de su preparación, él me ha dado pautas muy interesantes que aplico, no solamente a la fotografía, sino en general a la preparación en todos los ámbitos, ¿no? De docencias, de materias y todo. Y él, precisamente, habla de que muchas veces la preparación, no hay que confundir la inteligencia con la preparación, porque uno puede tener ciertas habilidades, y uno puede tener cualidades, pero también la preparación se vuelve una piedra angular en la capacidad de reconocer en dónde están nuestras áreas de oportunidad y en dónde están también nuestros intereses y cómo podemos empezar a indagar, porque muchas veces podríamos crecer mucho, pero si no nos abrimos a compartir conocimientos, si no nos abrimos a explorar nuevas áreas, pues no sabemos lo que nos gusta, no sabemos de alguna forma trazar un camino para llegar a las metas que queremos, y entonces, pues resulta que tenemos mucha energía que se dispersa, ¿no?, en cosas que ya, en ideas que tenemos que no llegamos a realizar. Entonces, en esta cuestión de la fotografía, a mí, me he encontrado siendo cada vez más crítico con mi trabajo y empiezo a hacerme preguntas que son más claves, ¿no?, ¿por qué no me está gustando lo que hago?, ¿cómo se podría mejorar?, ¿es una parte técnica o es una parte detrás de la cámara sobre cómo lo estoy viendo y entonces esa crítica de momento digo, ok, ¿cómo puedo profundizar en eso?, ¿cómo puedo explorar en eso?, y empiezo a precisamente a encontrar respuestas en actividades como las del colectivo, ¿no?, donde nos sentamos y dialogamos un poco y dices, tengo esta idea, tú tienes esta idea, y digo, ah, quizás se pueden complementar, ¿no?, y se vuelve padrísimo estas herramientas de compartir entre todos. Sí, sin duda, algo que se nota mucho en tu forma de absorber información es eso, ¿no?, que siempre estás siendo receptivo, que siempre estás adoptando técnica, información, inspiración de tu entorno, digo, cuando hemos convivido es notorio, es evidente que estás siempre en la búsqueda porque eso te ha hecho cada vez más sólido y más fuerte, ¿no?, en el tema de lo que manifiestas como tu conocimiento fotográfico y eso es muy, muy, muy rico. Yo considero siempre una charla contigo, una charla bien utilizada, bien dedicada y un tiempo perfectamente bien invertido. Pensando en esto que tú comentas de tu rigor, de tu forma de disciplina que has también adoptado de parte de tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Francisco, Francisco Barrados. De Francisco. nos gustaría mucho que nos mostraras desde tu selección que hiciste tus primeros proyectos fotográficos que empezaste a plantear para empezar a entender más al marco que está detrás de la cámara que nos cuenta de todo este tema de cómo es que ha ido absorbiendo información y también compartiéndote. Claro, claro que sí. Bueno, voy a compartir un poquito de los proyectos que he estado haciendo. Bueno, antes de mostrárselos aquí en pantalla, quiero establecer, bueno, comentarles que esta parte de la foto obviamente se ha visto muy, muy influenciada por lo que han sido para mí los mecanismos de didáctica en el salón de clases. para mí estar frente a grupo ha sido una de las mejores especies de vida. Yo creo que es de, yo no estudié para ser docente, yo estudié administración turística en la UB y sin embargo toda la vida he estado dando clases y es algo que me gusta mucho estar frente a grupo. pero en esta dinámica de dar clases siempre me he topado con algunas problemáticas que son clásicas, ¿no? Sobre cómo puedes contactar con la persona, cómo puedes engancharla, cómo puedes propiciar que ya no solamente una absorción de conocimiento sino que también haya un aprendizaje, ¿no? Porque no es lo mismo que ya sepan a que realmente están aplicando el conocimiento. Y entonces eso siempre me lleva a temas humanísticos, en realidad esta interacción que se puede dar con las personas es fundamental para generar la aprendizaje. Yo creo mucho que existe un acto de conectividad en cuanto a la interacción con las personas, así sea una persona con la que ves es prácticamente o una persona que tienes un trato constante, siempre hay una conectividad y hay una calidad en esa conectividad. dependiendo de la calidad de esta conexión es como se pueden transmitir ideas, se pueden transmitir conocimientos, pero también hay una retroalimentación más adecuada, una comunicación asertiva y no supuesta. Entonces, en esta dinámica de clases trataba de una forma establecer más contacto con los alumnos, interesarme por sus temas de interés, exponerles de alguna forma cosas que fueran relativos a la clase pero al mismo tiempo que permitieran establecer una conexión de mayor calidad y esto cuando empiezo a tomar la fotografía pues lo traslabo, directamente empiezo a tomar foto y una de las cosas que más me gustan en fotografía es el retrato y entonces con el retrato yo lo primero que hago es establecer por ahí en el 2015 empiezo a aprender fotografía y empiezo a establecer cuáles son los parámetros que yo quiero transmitir en mi creación de un retrato y entonces lo primero que veo es que me analizo y veo que para mí Marco Barradas me importa mucho más que un tema de composición más que un tema de técnico me importa un tema de conectividad porque eso soy yo porque es mi naturaleza necesito conectar con la persona y entonces yo lo que empiezo a hacer es un retrato basado en la captura de un gesto y un gesto que intencionalmente sea genuino porque para mí es lo que yo quiero crear retratar capturar esa conexión que hay entonces yo lo primero que hago por ahí del 2015 en su momento veo en internet un proyecto y el proyecto va sobre hacer retratos de personas tomando vino vamos a compartir ahí ya está viendo la pantalla ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí señor Muy bien pues lo primero que yo hago en diciembre del 2015 es juntar a amistades y replicar como tal el proyecto que yo he visto en internet en la cual yo les daba a amigos una copa de vino cada quien una botella y pues en teoría una botella alcanza para cuatro copas yo le daba la copa ya lo grabamos un rato y después una foto dos copas una foto tres copas una foto y al final de la noche yo tenía pues unas miniseries de cuatro fotografías en las cuales yo podía apreciar cómo había un proceso de relajación gestual a través de la inducción de la ingesta de alcohol en los individuos independientemente de que hubiera una fiesta que estuviéramos de alguna forma comerciando y todo pues a mí el resultado me encantó porque sí yo tuve la oportunidad de alguna forma de sin haber hecho una investigación empezar a observar los cambios en la gesticulación en la forma en cómo se conectaban las personas porque hay también una situación inherente a la ingesta de alcohol en la cual te desinhibes más empiezas a relajarte más y de alguna forma eso lo podía observar yo en los gestos de hecho aquí ya se ven en la última foto ya se nota claramente cómo se puede ver el alcohol en su cara y eso pues era de alguna forma para mi padre porque entonces yo podía también podía relacionar no solamente la foto sino el diálogo que teníamos en la fiesta como ya estaban más relajados ya estaban más divertidos y al mismo tiempo tuviera una mayor disposición a la foto y desde una perspectiva distinta porque ya era más genuino toda esta interacción y bueno este experimento me dio al mismo tiempo la pauta para querer profundizar almacener desde ese momento dije esta parte me gusta mucho quiero hacer experimentos relaciones con la fotografía que también tenga que ver con con explorar explorar no explorar cómo se relaciona la fotografía los gestos lo que yo puedo capturar en ella esta es la serie de fotografías igual aquí eran amistades en ese momento cercanos unos son alumnos de hecho otros son amigos de la preta la foto 1 a la foto 4 ya podemos ver todo en la zona de los ojos en la zona de la boca una cuestión de un relajamiento mayor igual a él si lo pueden observar ya los párpados empiezan a caerse y empieza esto esto es gesto puro bueno de ahí decido repetir el proyecto de ahí 2017 para mí fue un año pesado año difícil por problemas familiares no no tenía yo mucha cabeza para fotografía ese año de hecho ahí empezó a la par 2017 para mí es un año vital porque empiezo un proceso de terapia y dentro del proceso de terapia empiezo a profundizar más en la cuestión de la educación emocional personalmente mi educación emocional que realmente para mí era un tema sumamente obviado en realidad yo pensé que tenía buen manejo buena gestión emocional y me di cuenta que no tenía ni idea pero bueno este año digamos no es tan productivo en fotografía pero se ve lo que trabajé personalmente empiezo a tener más conexión con lo que es la capacidad de conectar al momento de trabajar oye Marquito una pregunta respecto a tu primera parte de la serie del vino ¿estaba especificado para tus modelos para tus sujetos la idea del proyecto o fue así como voy a fotografiarlos y ya después les digo en realidad no si hubo pero no a detalle o sea yo les dije ¿saben qué? les quiero hacer unas fotos tomando vino yo les pongo la botella vengan a la casa y la gente cayó con el alcohol gratis cayó y le dije nada más les voy a dar una copa y después de cada copa les tomo una foto y ya realmente estuvo estuvo padre pero no había ni siquiera yo no tenía también tan claro yo simplemente vi en un post de facebook que alguien lo había hecho y dije yo lo quiero hacer ¿no? para el 2018 para el 2018 aquí sí ya lo hago con más intención en el 2018 me encargo de juntar un grupo interesante porque eran personas que no se conocían entre sí salí una amistad del trabajo uno de la prepa uno de la secundaria uno de la primaria uno del otro trabajo un alumno entonces gente que no se conocía entre sí y que generaba de entrada una tensión natural en la reunión imagínate sentado en una reunión en donde no lo conoces a nadie más al que te imitó y pues con tu copa de vino ¿no? y empecé a platicar de lo que yo quería lograr con el proyecto y entonces era replicar el proyecto de hace dos años pero ya con una cuestión mucho más armada ya evité los errores que cometí la primera vez porque la vez pasada tenía yo un fondo horrible navideño de la pared aquí ya los puse contra la pared ya tenía una mejor iluminación entonces ya tenía yo la posibilidad de hacerlo más más enfocado ¿no? más detallido más pulido entonces la dinámica es la misma les daba una copa de vino y les iba retratando ¿no? y entonces en esta a diferencia del experimento pasado ya sí que aquí se puede apreciar mucho más notorio ¿no? la cuestión de los párpados secas levantadas las patas de gallo las aperturas bucales cómo se contraen las comisiones de los labios ¿no? el cabello o sea todos esos detalles que para mí fueron tiempos después me di cuenta que era una especie de entrenamiento para observar esos detalles porque sucede algo bien interesante pero no me di cuenta hasta el 2019 cómo es que estamos tenemos mucho conocimiento que dice la palabra técnica es introyectado y quiere decir que nos lo tragamos sin haberlo cuestionado y que está en gran medida erróneo entonces somos entidades que están interpretando lo que nos acontece y muchas veces interpretamos conforme a la pauta que absorbimos anteriormente y no quiere decir que siga vigente de hecho lo ideal es que se recalibre con cada persona desde un punto de vista fotográfico porque en esta cuestión de interpretar lo que estamos viendo muchas veces estamos equivocados ahorita no me quiero adelantar eso lo voy a explicar en el siguiente proyecto y nada más les muestro las fotografías de estas personas todo es la misma secuencia desde una copa hasta la copa 4 y entonces hay un proceso precisamente desde el cabello los gestos entre la copa 1 y la copa 4 más o menos fue un proceso de dos horas una copa cada media hora cada 20 minutos más o menos al final de la reunión tenía ya situaciones muy diversas gente que se controlaba mucho gente que se descontrolaba mucho como en la vida real pero al mismo tiempo también gente que interactaba mucho entre sí esa capacidad de conectividad entre las personas mientras transcurría más tiempo independientemente del alcohol iba mejorando la gente no se conocía entre sí después de dos copas y una hora ya todo el mundo era compadre de todo ya estaban platicando entre sí sobre a qué se dedicaban cosas que podían hacer y entonces ya tenía cosas así como que puedo salir con el gato yo pues sí salgo con el gato porque es parte de la dinámica pero al mismo tiempo a mí también me dio la pauta para darme cuenta de la importancia que representaba el atravesar el proceso de interacción en un periodo de tiempo básico para poder llegar a mejores resultados gestuales es así que a partir de entonces mis sesiones que yo en su momento quería cada vez recortarlas más decía es que una sesión fotográfica de una hora y media es mucho tiempo la puedo quizás nada más 30 fotos que tengo que entregar la puedo hacer quizás media hora una hora empecé a hacer sesiones de dos horas entonces en donde yo me dedicaba la primera hora media hora a dialogar a preguntar cómo sentía la persona a interactuar de una forma mucho más profunda para que entonces yo empezara a tener una cuestión de conectividad con la persona y entonces pudiera yo evocar mejores gestos y de hecho me funcionó perfecto mientras más lo estaba entendiendo entonces yo era más capaz de que al momento de estar en la sesión entrar en una dinámica de no me importa no me importa la foto de entrada me importa más la conexión que genere contigo y después solito la foto va a salir mejor y entonces como que esa empezó a ser mi línea de trabajo empezar a generar procesos de conectividad no quiere decir que todas las conexiones sean siempre buenas pero cuando son genuinas generas desde el punto de vista un mejor gesto y a mí me gusta en la fotografía es digamos mi gusto personal tratar de representar esa conectividad en la cuestión gestual para mí el retrato parece que la fotografía del paisaje va sobre encontrar la armonía del paisaje y la fotografía del retrato va sobre la armonía de encontrar en la persona un eco de conexión y se sigue viendo la pantalla el gesto oye podrías definir por ejemplo podemos pensar es que no todas las conexiones son siempre positivas en este reflejo que uno busca en este eco como tú le llamas de encontrarte a ti mismo en el espejo del rostro de la persona pues es una una búsqueda también de introspectar a través de ellos ¿no? esa forma es una forma que también podría recaer en frustración si algo no saliese como como tú esperas ¿te exiges eso en una sesión entonces? en realidad yo lo considero como o sea la exigencia de mí hacia mí es desde el punto de vista de tener una disposición de mi parte energéticamente hablando suena muy romántico el asunto o quizás suena luego nos quedamos todos con la parte técnica pero para mí entro en un proceso de empatía esa empatía yo me la exijo yo de hecho si estoy en un mal momento anímico porque también se ha dado en donde simplemente no estás en disposición y sé que es una sesión para una cuestión que hay una cuestión de emotividad de fondo si procuro de alguna forma darme un espacio para decir ok en este momento es importante que haya una conexión incluso si es una puede que sea trabajo ¿no? una sesión de cobertura de boda por ejemplo es trabajo sí pero para para mí es muy importante entrar en una dinámica de empatía de mi parte con mis propios clientes que son personas que apenas estoy conociendo pero que es importante entender que la novia está nerviosa que está tensa por toda la situación que está pasando el operador que el novio muchas veces está también en esta dinámica familiar puede ser complejo pero yo para poder obtener un producto que agrade debo de generar de alguna forma previo a la toma de la foto una conexión empática y entonces eso me va a dar entonces la exigencia de mi parte hacia mí es tener esa disponibilidad consciente para emocionalmente estar en esta conexión porque además yo considero que también es cansado tú tienes una sesión de fotos con alguien con quien estableces un puente de momento empático y es desgastante emocionalmente ponerse en los zapatos de otra persona desde el punto del observador en donde yo tengo que estar atento a cómo se está sintiendo desde un gesto de si lo estoy interpretando bien o no lo estoy interpretando bien y entonces corroborarlo preguntarle llegar al punto de oye yo observo esto puedo estar equivocado ubícame si lo estoy haciendo bien o si no lo estoy interpretando bien porque al final de cuentas es lo que yo estoy capturando no me importa si la sesión desemboca en una sesión sobre alguien que está triste está bien siempre y cuando yo esté precisamente en esa misma sintonía decir ok es sobre triste y no esté mal interpretando lo que estoy viendo entonces eso para mí es una exigencia de mí hacia mí ya después viene otra exigencia de otro tipo de orden técnico la luz el encuadre la composición y todo lo demás y corroborarse a la persona le gusta que también como son productos en donde al final de cuentas quien te está comprando otra persona es decir lo que yo estoy tratando de capturar es esto y no sé si es lo que tú quieres recibir y él dice no es que yo no quiero verme triste aunque estás triste no si quieres ver triste entonces ok puedo también trabajar eso pero ya hasta eso mismo es parte de la empatía que estaba yo buscando desde el inicio claro entonces sí es importantísimo tener esa conexión porque sí sería bastante pues frustrante que tú aquí es una sesión triste y la persona quería estar contenta y no pudo comunicarlo porque tampoco se lo dijiste ¿no? claro súper buena elección de pues de flujo es un flujo de trabajo que se lleva ¿no? como decías la parte técnica pues tú la controlas mal que bien bien y está prevista ¿no? pero la parte emocional va a ir cambiando a lo largo de una sesión incluso varias veces durante el mismo proceso ¿no? sí ¿te ha pasado en alguna sesión que te vayas así como con una sorpresa de que no manches veníamos a esto y acabamos con una sesión completamente diferente? sí sí varias veces sobre todo también en el inicio ahorita ahorita ya es una cuestión mucho más estructurada viendo yo a a ser muy administrado con mi trabajo y entonces ahorita ya si tengo un cliente regularmente hago mucha conversación previa ¿no? para saber desde antes de estar en el momento de la sesión que es lo que se espera cuánto va a durar cuántas tomas todos los pequeños detalles los voy esquematizando desde antes pero sigo haciendo trabajos que son por gusto entonces cuando son por gusto obviamente no hay este detallamiento alguien me dice oye me siento triste yo pues vamos a tomar fotos a ver qué sale eso es así a veces salen cosas muy padres a veces tenemos haciendo a veces mi modelo ha terminado de otro lado de la cámara porque ha sido parte del proceso terapéutico de esa persona a veces han sido cuestiones de los experimentos por ejemplo que los experimentos en realidad han sido para mí padrísimos porque no hay una guía no hay no hay nada escrito es así como que se me ocurre hacer esto a ver qué sale y de momento ya lo hago y digo ah pues salieron cosas que tenía previstas cosas que no no hay efectivamente los experimentos a mí me fascinan porque como no como no hay una una anticipación de lo que te va a presentar el reto en el futuro yo digo pienso que va a pasar esto y en realidad pasan cosas muy muy diferentes que a mí me dan para crecer un montón y obviamente me dan la pauta para generar ahí la información y decir miren se los comparto hice esto y pasó esto y eso está padrísimo porque es esa retroalimentación que va en las dos vías sé que has hecho ya varios experimentos nos comentabas de varios pero tuve la oportunidad de estar contigo en uno de ellos con el que nos invitaste en esta serie de fotos con una modelo no sé si ese sea que vas a mostrar ahorita o tengas otros previos que quieras mostrar sí platico de uno y paso a ese y lo llevo más o menos en esta secuencia porque eso me da la pauta es para para ir explicando qué es lo que me ha llevado una cosa me ha llevado a otra primero pues la parte del vino me metió mucho en la cuestión de los gestos y eso me llegó al punto no como fotógrafo sino como maestro de querer entender cómo se está gestando el gesto para aplicarse sobre todo en cuestión de retrato y entonces pues me empecé a investigar cómo funcionaba la anatomía facial cómo están involucrados los músculos y cómo los músculos están directamente relacionados con la cuestión emotiva y esa cuestión emotiva al mismo tiempo me llevaba a a las neuronas espejo las famosas no las espejo que dice la ciencia que están ahí en el cerebro todo el tiempo interpretando lo que vemos para entender cómo se siente una persona que se hace entre nosotros y entonces generar empatía entonces yo hice un experimento el tercer experimento era sobre la gestación del gesto y me contacté con esta chica con Carlita es una modelo con la que nunca había trabajado y lo lo dividí el experimento en tres etapas la primera era solicitar expresamente un gesto decirle que se que se pusiera alegre que se pusiera sorprendida a ver estar un poquito en carrera porque tiene más más peso las fotos que se sintiera compasiva por ejemplo ¿no? entonces los primeros gestos si bien en teoría sí proyectan lo que yo quería que proyectaran no hay tanto un aspecto de que sean genuinos sino más bien son evocados entonces pasé a una segunda etapa del proyecto en donde yo ya no le pedí un gesto sino más bien hablábamos de un tema los temas mientras más me metía en temas de índole emocional terminamos hablando de cuestiones de la muerte cuestiones de la vida decepciones amorosas yo podía notar claramente cómo pasaba de un gesto que era fabricado a un gesto que ya estaba siendo genuinamente evocado ¿no? ya no hay una cuestión esta risa por muchas cuestiones desde que van desde cómo se hunde la parte de aquí de la piel el estiramiento de los ojos hasta la mano llevándolas a la cara no es un gesto que yo le pedí quisiera era parte de la misma plática que teníamos ¿no? y te dice mucho de la conexión que se tiene que crear pero para poder llegar a estos gestos pasó una hora de charla ¿no? en este gesto hablamos de la muerte de un ser de un secreto y aun cuando ella ocultaba ese dolor porque no quería llorar evidentemente puedes ver sin que esté apretando los ojos y todo si realmente tienes esa capacidad de interpretar el gesto puedes ver la tristeza por la cual estaba atravesando en ese momento ¿no? entonces aquí pues más o menos esto era toda esta parte sobre los gestos generados durante la charla no solicitados sino literalmente capturados en el momento y después dije bueno quiero también tener una tercera parte de este experimento en el cual tenga yo un mecanismo como fotógrafo para llegar al gesto sin tener que pasar por las dos horas de charla porque no siempre se tiene esa posibilidad ni tampoco no siempre se tiene la disposición emocional para hacerlo entonces yo se me ocurrió que quizás podía aprovechar el condicionamiento que tenemos actitudinal respecto a algunas cosas y entonces la tercera etapa consistió en darle objetos a partir de aquí yo le decía te voy a dar un cierra los ojos te voy a dar un objeto y tú haz lo que quieras con el objeto y entonces es padrísimo porque tú puedes evocar gestos genuinos al instante porque ya hay un condicionamiento actitudinal al respecto que no se generó en ese momento sino que se trae de mucho antes si uno mal extendía le pasaba un cigarro por ejemplo y ella en automático lo tomaba y tomaba una postura pero se ve es un gesto mucho más genuino porque no es que lo esté fabricando al momento sino que ya es producto de una actitud inconsciente pero bien grabada entonces ya ahora sí que era el momento yo la foto la tomo un segundo después de que le doy el objeto y ella lo ve y la primera reacción que hacía era lo que tomaba entonces también tengo gestos bien genuinos que se generaron a raíz de que le daba un objeto con el cual ella tenía de alguna forma una preconcepción sobre cómo interactuar con él y bueno aquí eso eso es el proyecto de la gestación de los gestos y eso me llevó te digo te digo chicos tienen por ahí preguntas es que no es que se ve ahorita el chat pero no sé si hay por ahí preguntas que tengan pendientes recuerden que pueden hacer sus preguntas por vía chat o aquí en el audio también este hablar y comentarnos sus dudas porque el tema da para muchísimo porque yo tengo una pregunta Marquito ¿qué le puedes recomendar tú por ejemplo a las personas que pues hacen mucha fotografía pero de repente si tienen una pues no le diría yo dificultad pero si no la facilidad directa para establecer una conexión con las personas y si te dijeran oye sabes que Marco le quiero hacer una sesión así espontánea bonita con gestos auténticos a un familiar a un amigo a un conocido a un cliente pues cómo puedo hacer ese proceso de report de creación de una atmósfera para que sea más real la situación bueno aquí se me juntan dos cosas primero yo creo que parte de esta habilidad es una habilidad como tal que se puede desarrollar porque la gente luego trae ya una idea preconcebida de que eso a mí no se me da y sí es cierto que puede ser una habilidad desarrollada pero la parte de la sociabilidad humana es inherente a la misma humanidad entonces a veces hay que cultivarla para poder generarla y en este de hacer esta dinámica lo que se puede hacer es precisamente salir un poquito del área de confort hay que entender que es un proceso como todo en el humano es un proceso que requiere una inversión en tiempo energía y disposición para generar un proceso de aprendizaje yo hace rato comentaba de mi hermano porque mi hermano me ha dejado muy claro que es en la cuestión de la creación artística la la práctica constante es lo que te va te va permitiendo ir integrando herramientas ir dándote cuenta de cosas no es algo que pasa de la noche a la mañana pues pues esta esta capacidad de generar conexión con las personas no es algo que vaya a pasar de golpe sino que se va de alguna forma cultivando poco a poco y te vas dando cuenta poco a poco de cositas que antes no te percatabas y después las puedes ir aplicando en este experimento en específico yo aquí tengo tres posturas distintas el fotógrafo que dice quiero que hagas esto el fotógrafo que dice cómo te sientes y el fotógrafo que crea a través una herramienta tercera al final de cuentas si tu pregunta es qué les podría sugerir es analicen un poquito qué han hecho de estas posturas e intenten con lo que no hacen regularmente si regularmente hacen esta parte de decirles qué hay que hacer ahora prueben con no decirles y a ver qué sale y a integrar eso y si ya probaron estas dos pueden por esta parte decir te voy a dar un efecto un objeto al azar y a ver qué sale y entonces esta exploración no solamente es para la modelo sino principalmente para uno siempre y cuando se toma una postura de estar consciente de que está en un proceso de aprendizaje ahí tenía una maestra que nos decía un ejemplo muy burdo que decía lanzaba siempre la pregunta qué es aprender qué es el aprendizaje y decía el ejemplo muy burdo porque éramos chicos preparatorianos que si yo les digo que pueden usar un condón para no contraer una enfermedad venérea o para no embarazarse ustedes ya tienen el conocimiento pero eso no quiere decir que hayan aprendido la lección y muy probablemente podrían tener sexo sin protección y enfermarse y embarazarse el aprendizaje se da cuando tienes un conocimiento integrado que quiere decir que aplicas el conocimiento que estás recibiendo entonces con esta cuestión es igual vamos muchas veces de forma automatizada la fotografía si es cierto que es un proceso creativo pero también puede caer en un acto de automatización y caemos en vicios que poco a poco los vamos posibilizando en que salgo ya tengo mi rutina tomo la foto edito entrego y lo que sigue y no hay un proceso propiamente de aprendizaje hasta que de momento digo a ver qué no está funcionando qué está funcionando y te empiezas a tener un acto reflexivo y entonces ahí es cuando empiezas a generar un aprendizaje realmente bien bien y si es cierto tienes toda la razón tenemos por aquí una pregunta del buen albantro venga qué tal qué tal todos cómo están este bueno marquito antes que la que la pregunta en un comentario para mí marco es un gran fotógrafo saben no sólo por sus fotos sino por la inteligencia con la que hace su trabajo y y la claridad que tienen pues al respecto de qué de qué quiere hacer ¿no? por eso justo es la pregunta entiendo pues que llevas muy poco tiempo en la foto realmente estamos hablando de cinco o seis años ¿no? una cosa así ¿cómo qué recomendarías tú a la gente que empieza en función de esto de eso que te estaba diciendo la claridad la clase de fotógrafo que quieres ser cómo cómo saber qué quieres hacer como fotógrafo qué no quieres hacer como fotógrafo este por qué camino irte de todos los que hay en la fotografía y pues cómo llegar ¿no? Sí bueno me han hecho esta pregunta alumnos no es no respecto al tema de la foto sino respecto a lo que quieren estudiar profesionalmente o crecer ¿no? y mi pregunta siempre ha sido mi respuesta perdón siempre ha sido en una en una lead de empieza empieza a conocerte a ti mismo empieza a cuestionarte por qué das un paso empieza a a observar con un juicio más amplio qué te está motivando a elegir una cosa u otra la fotografía a a criterio personal creo que tiene luego un problema que va de la mano con una cuestión de ego termina siendo una herramienta que te posibilita a obtener un reconocimiento y entonces tú te puedes perder en una terquiversación de satisfacción de necesidades personales resulta que tú puedes estar de alguna forma buscando una atención por una razón muy diversa tendrías que ir a terapia para entender por qué estás buscando algo pero en esa búsqueda de reconocimiento podrías perderte y entonces empezar a trabajar no para hacer lo que te gusta sino para tratar de cubrir lo que tú necesitas y entonces terminas haciendo una fotografía por un motivo incorrecto porque estás llenando un hueco con una cosa que no se va a llenar nunca nunca va a ser suficiente si tienes hambre el hambre se quita comiendo no durmiendo puede funcionar un par de veces pero eventualmente no puedes pasarte toda la vida durmiendo para satisfacer tu hambre entonces el impulso que tenemos respecto a la fotografía que hacemos puede estar ligado a una necesidad a veces esa necesidad de conectar con las personas porque yo personalmente me di cuenta que mi afinidad por el retrato iba en esa necesidad de conectar con las personas pero no me di cuenta hasta que atravesé el proceso de terapia entonces de momento pasa de ser una necesidad a una cuestión de creatividad que es muy distinto porque cuando ya no lo haces por necesidad sino porque hay un impulso de crear empiezas a imaginar qué pasa si hago esto qué pasa si hago lo otro y ya no es un quiero hacer foto porque necesito contactar con las personas necesito que me retribuyan lo que estoy haciendo que me digan ay me veo bien bonita qué bonita la foto decía que chidas fotos toma tu cámara ya no ese es el motor sino que detrás del trabajo es un a ver si es cierto yo estaba haciendo esto para conectarme ya me di cuenta ahora ya no esa parte ya no la estoy alimentando pero quiero hacer foto porque si estoy reconociendo dentro de mí que había esa necesidad y ahora puedo atenderla de otra perspectiva entonces eso se ha vuelto de alguna forma para mí pauta de acción que les digo a mis alumnos si si estás preguntando qué estudiar la respuesta no te la puedo dar yo porque solamente la tienes tú y lo mejor que puedes hacer es empezar a conocerte a ti si quieres dar un paso dalo ve conociendo ve explorando en la fotografía igual pero también haz un ejercicio de introspección de decir por qué para acá si es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando qué me motivó a dar la dirección hacia acá y no hacia acá en la fotografía es padrísimo porque hay un universo enorme y te das cuenta como de momento hay una inclinación a decir quiero fotografía pero la estoy tomando y ya quiero que la vea todo el mundo y por qué quieres que la vea todo el mundo luego luego o al revés hay un montón de gente que toma fotos padrísimas y que no se las muestra nadie de verdad o sea tú ves ya que empiezas a ver su trabajo y tienes fotos padrísimas no sé me da pena que las vean entonces de momento ahí es como un montón de pistas o pequeñas oportunidades para hacer ejercicios de retrospección y de observarse y entonces empezar a conocer o sea a final de cuentas como a mí me queda clarísimo que la fotografía es una herramienta terapéutica increíble pero sí requiere un poquito de conciencia respecto a lo que pasa detrás de la cámara no solamente al frente que de hecho eso va hacia mi siguiente proyecto que era con con los fotógrafos y lo que me decía Héctor cuando empiezo a tener estos pensamientos de decir ok este cómo es que la fotografía implica mucho de lo que está pasando detrás y había un experimento que hizo Canon en Europa en donde junto a varios fotógrafos y les pone a un individuo que es actor y a cada uno le vende una historia distinta no sé si han visto el video por ahí es un video medio popular a uno le dicen que es un ex convicto a otro que es importante banquero a otro que salió de una enfermedad y a final de cuentas cada quien genera una imagen muy diferente de la misma persona ahí era un actor pero pero cuando yo lo quise replicar dije bueno aquí no no voy a tener un actor pero voy a tener la misma persona en un mismo espacio y voy a invitar a seis fotógrafos a que le tomen fotos en el mismo lugar a la misma persona y sucedió lo que ya se deben de imaginar pero que bueno el resultado fue que a final de cuentas aunque era la misma modelo en la misma casa los seis fotógrafos tienen fotografías que dicen un mensaje muy diferente ¿no? desde no solamente es en la cuestión de la técnica sino en lo que están observando como sujetos creadores en lo que le están dando propiedad como sujetos creadores la forma en cómo están de alguna forma poniendo de sí mismos en su creación y pues esto para mí me dejó algunas entrevistas con ellos con los fotógrafos al finalizar el ejercicio y para mí es una muestra muy clara de que el fotógrafo se construye no solamente con conocimientos técnicos y no solamente con la capacidad de vincularse con las personas sino también con la capacidad de vincularse a sí mismos lo cual es algo que suena súper loco pero que es este que es es básico para no solamente la foto ¿no? sino para la vida misma nuestro proceso de maduración como personas es un proceso que es constante nunca se llega ya llegué a un estado de maduración plena siempre la maduración es como por pequeña integración de pequeñas zonas de nosotros mismos respecto a las relaciones respecto a la relación conmigo mismo respecto a cómo veo una cosa un tema entonces puedo estar muy maduro en un tema y muy bien integrado una parte de mí pero en otro estar totalmente desatendido ¿no? y entonces toda esta pequeña integración individual de momento va generando un ente que va siendo capaz de crear con las herramientas que tiene y eso obviamente tiene un impacto directo en la fotografía este ejercicio de trabajar con fotógrafos simplemente evidencia lo que ya podíamos observar pero que luego olvidamos que es que el acto fotográfico tiene mucho que ver con el acto de autoobservancia ¿no? para poder generar a partir de entonces más bien para poder tener las herramientas a partir de entonces para poder generar el otro lado de la cámara Sí, sin duda el tema de la exploración que manejas tú es muy importante antes de contestar a la pregunta de Alvantro tenía yo apuntado aquí algo que había puesto yo justamente una extracción de lo que dijiste es la conciencia como eje del crecimiento ¿no? y esa parte es la que te ha hecho también compartir con nosotros esa información tan valiosa respecto a cómo cada uno de nosotros crea a través de las herramientas personales y las madurez y madurez que cada uno de nosotros poseemos ¿no? Sí y pues yo creo que bueno voy al siguiente ejercicio porque esto es lo que está relacionado y yo aquí les quiero preguntar a ustedes el siguiente experimento que realizo es lo de y hago un proyecto de interpretación de gestos nada más puse unas poquitas preguntas pero yo creo que con esta me basta para establecer la dinámica les voy a poner aquí una serie fotográfica y les voy a pedir que ustedes me digan qué interpretan a esta chica es una chica que nunca había hecho fotos con ella igual le platiqué de mi proyecto se interesó y el proyecto consistía en lo siguiente yo a ella la siento frente a un banquillo y le lanzo preguntas y ella me la responde y luego yo le pregunto o sea yo recopilo su respuesta recopilo sus gestos y luego le pido a terceras personas como ustedes que me digan cuál es su interpretación de los gestos de ella respecto a la respuesta que dio de la pregunta original ¿me explico? o sea yo aquí está vemos la pregunta ¿cómo fue tu primera vez? obviamente nos referimos a la primera vez que tuvo relaciones sexuales y tenemos cuatro gestos que que dijo ella ¿ustedes cuál creen que fue la respuesta que ella dio? no podías evitar experimentar con nosotros ¿verdad canijo? no lo que a mí me da Marco es la impresión que a mí me da es que no hubo respuesta o sea que realmente o la respuesta que hubo no fue a lo mejor honesta que hubo un poquito de reticencia si quieres en a lo mejor abrirse de capa completamente ¿no? un poquito la sorpresa y la incomodidad de la primera foto cuando lee la pregunta la segunda híjole como que confrontándote enfrentándote la tercera es la duda y la cuarta te voy a decir algo pero desde mi punto de vista como observador no sé si si fue lo que realmente si fue honesta su respuesta pues eso es lo que lo que las imágenes a mí en lo personal me transmiten ok muchas gracias ¿alguien más? a mí me da como la impresión de que vamos a la primera es vamos a ver qué chingosa pregunta ok ah ok me acuerdo de esos días y para mí la respuesta de la cuarta fue así como que no manches estaba ya bien chiquita muy bien ¿alguien más? gracias ahorita les voy a dar la respuesta ahorita les voy a explicar yo digo que por sus gestos güey sí le costó su trabajo corto así cabrón pero sí tuvo que así recapitular y hacer así como revisar el archivo y lector lector sí eso es cierto sí recapituló si había pasado mucho tiempo de hecho tiene una hija que ya tiene 15 años ¿alguien más? ¿alguien más por ahí quiere interpretar el gesto? bueno voy a pasar al siguiente gesto y siguiente pregunta es la pregunta número dos ¿te has fotografiado sin ropa? no te preocupes aquí todos sabemos que era para fines académicos ¿cuál fue su respuesta? obvio fue que sí perdón Marco Horacio bueno en la primera pues ya se ríe así como de ajajaja en la segunda bueno pues ya empieza a pensar esa ocasión en la tercera pues ya esa este risa de complicidad de no pues la neta sí y ya la última se me hace así como de pero fue por un proyecto o fue un amigo o fue algo artístico o fue un ex novio que era fotógrafo no sé ok creo no sé muy bien eso es lo importante la clave es lo que ustedes creen de hecho este experimento va en función de ver qué es lo que la gente cree ¿alguien más que quiera compartir su respuesta? ¿qué ves ahí Alex? lo mismo que platica Horacio solamente agregando de que en la última foto está justificando ¿no? su acción si es poco para un novio nada más ya terminé con él ¿no? ya terminé con él pero fue artístico fue artístico fue arte ¿no? fue arte ajá obviamente en blanco y negro ándale Anita ¿tú qué piensas? está anulado ya no está Anita ¿alguien más que dé su respuesta? se lo han participado yo creo que es como por el pack amigos perdón ahorita que estoy viendo la pregunta bien ¿se has fotografiado? o sea le dice tú le preguntas a ella ¿se has fotografiado? se has fotografiado ajá entonces sí es así como de o sea sí he enviado el pack pero era a y ya o sea como una variante de lo de hace rato pero bueno ahí queda mi respuesta venga venga muy bien si nadie más la última pregunta era una serie de 10 preguntas solo puse 3 aquí solamente para ejemplificar la pregunta es ¿qué tan ruidosa eres en la cama? obviamente no nos referimos a los ronquidos ¿ustedes qué creen que cuál creen que fue su respuesta respecto a conforme a los gestos que estamos pudiendo observar? pues que sí pero que depende del otro ¿no? también que eche la mano ¿no? ok he tenido broncas con los vecinos por eso ok porque tú eres ruidoso yo siento que estaba actuando gritando en ese momento ¿no? yo siento que sí es gritona pues realmente de esto va este ejercicio ¿no? es un ejercicio de observación de exploración en el cual yo intentaba ver qué tan hábiles podemos ser para deducir por el puro gesto la emoción la intención de la otra persona ¿no? antes que les dé antes de dar las respuestas sí les digo que este puse este experimento en mi página de internet donde tengo colgados hechos los experimentos y ahí preguntaba abiertamente me decían por favor de contestar que pusieran que creían contestaron 47 personas si no mal recuerdo 47-46 y la tasa de acierto al final de todas las preguntas fue del 16% es decir que en el 84% de los casos interpretaron algo que no era lo que había dicho o sea que de hecho la idea era totalmente distinta a lo que se había querido decir y eso pues a mí me llama mucho la atención porque en teoría nos sentimos todos expertos en el arte de entender al que está enfrente de nosotros para mí fue un enorme vallo de humildad porque yo mismo veía la respuesta porque yo hice el ejercicio y tenía eso y ya que había los ejercicios decían yo creo que dice otra cosa creo que va en otro sentido y pues no interpretaba bien de hecho fue cuando empecé a hacer un ejercicio de rectificación con cada persona de literalmente preguntar yo percibo esto estoy en lo correcto o es real y te das cuenta que es un trabajo de calibración con cada caso hay personas a las que lo lees muy bien porque están en la misma vibración y hay personas a las que realmente no te estás entendiendo con la persona porque definitivamente está lanzando señales que para él significan una cosa y para ti significan otra cosa entonces todo este ejercicio los estoy conjuntando porque yo pretendo mi proyecto de este año es hacer un pequeño libro estoy en eso de hecho y quiero poner aquí todos los experimentos en ese libro y pues dejarlo así más que nada como un brevario reflexivo sobre cómo hacemos respecto a su primera vez lo primero que yo se acordó Sergio dijo que había pasado mucho tiempo y que pudo haber sido mejor con esa frase cierra cuando está en ese rostro dice si ya pasó hace mucho tiempo pero pudo haber sido mejor y un montón de gente me puso que le había gustado se acordó pasó mucho tiempo se acordó y dijo que le había gustado y hay algo en el gesto en donde si lo piensas dices no si me es más compatible un gesto de pudo haber sido mejor a una cuestión de me gustó no sé si no sé si si ustedes han ejercicio de expresión de decir yo qué interpreto y por qué lo interpreto así entonces es un es un trabajo de autoobservación en realidad por qué estoy pensando esto en la cuestión de si se había fotografiado sin ropa se rió y dijo que sí pero que muy pocas veces nunca mencionó si era un fin lúdico para un novio o algo pero sí lo he hecho muy pocas veces pero lo he hecho igual había que me decía no nunca lo he hecho y nunca lo haría cada quien interpreta lo que trae cargando en la cabeza conforme lo que trae integrado procesado y al fin en esta de qué tan ruidosa es se rió mucho y después me dijo replanteame la pregunta con escalas cómo puedo definir qué es mucho o qué es poco pero si la gente se iba por la parte de sí no tengo problemas hace hace una deducción y y la interpretación realmente la menor de las veces fue fue acertada muy bien qué rico este forma de de ponernos a pensar respecto a nuestra forma de percibir las los gestos oye Marco esto es un experimento práctico que también bueno es sujeto refinamiento en términos de ejecución tanto de la pregunta como de la fotografía pero crees que por ejemplo no son los perros ahí el tema de este de estudiar concretamente temas del lenguaje corporal en términos académicos podría ayudar en la ejecución de la fotografía o la interpretación de la fotografía sí yo creo que definitivamente de hecho si han tenido la oportunidad de hacer fotografías con personas que estén ligadas a cuestiones de escenarios teatro son sesiones mucho más fluidas en cuestión de expresión corporal sin embargo a mí este tipo de experimentos son como para un fotógrafo que incluso no tiene una relación con este tipo de clientes o este tipo de oportunidades porque entonces podría empezar a gestar su propio desarrollo de interpretación sí definitivamente si has tenido una preparación en cuestiones de artes escénicas en cuestiones de desenvolvimiento corporal pues es mucho más fácil interpretar adecuadamente preguntaba más por ejemplo en ejercicios del lenguaje corporal como esta gente que se dedica a leer el lenguaje corporal de políticos como la serie de Light to Me sí de hecho cuando hacía el de los gestos pensaba mucho en esta serie parte de la influencia de hacer ese proyecto en ese momento estaba en boga Light to Me el de los vinos si no me recuerdo como 2015 y me acuerdo que yo me veía mucho los gestos veía la parte como se le hacían los ojos y la sonrisa y decía son mensajes estamos todo el tiempo estamos comunicando desde la vestimenta pero además una mirada es clásico yo me río mucho entre mis alumnos de universitarios porque me ha pasado que estoy dando clases y nada más veo como mira un chico una chica y digo esto ya están cogiendo igual estoy equivocando pero por una mirada por una por una ahora sí que la intensidad en la mirada puedes ver la intención que está detrás pero también es cierto que no ha sido espontáneo ha sido esa capacidad de observarlo es porque precisamente ahí atrás estar viendo y estar viendo observando 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 y de momento lo vas perfeccionando como cualquier cosa que practicas mucho por eso hablo mucho de mi hermano él practicaba tantas horas que al final de cuentas cuando voy a un concierto de él lo escucho a un concierto él dice me fue fatal y él se dio cuenta cómo desafinó cuatro veces y yo no lo percibí pero ni tantito pero porque él tiene mucha preparación en ese punto pues la parte gestual para mí es muy similar conforme tú estás más atento y más atento y más atento y más atento de momento empiezas a tener esa habilidad para observarlo en el campo práctico mientras estás haciendo te das cuenta cómo tu cliente que está enfrente está de agrado o no le está agradando o no está así entonces puedes en ese momento rectificar y no después cuando ya no se puede hacer nada totalmente totalmente es un muy buen mensaje creo que tenía yo por aquí un libro de eso de la idea que les voy a compartir porque está bien chido cómo se puede incorporar el idioma corporal de hecho hay maestros del retrato que han brillado justamente por esa capacidad de extraerle el gesto a presidentes a actores a figuras públicas muy importantes a raíz de ese pequeño gesto que les habéis sacado leer y que ahí está el retrato ¿no? además es bien bonito ¿eh? a veces es como si tú si tú puedes empezar a conectar o más bien si tú empiezas a hacer ejercicios de esta naturaleza de momento te das cuenta en efectos secundarios como las charlas que tienes con la persona con la que lo practicas entonces tú estás con tu cliente y estás atento a sus emociones y las percibes de forma correcta un diálogo pequeño y te das cuenta que se mejora notoriamente la sesión porque la fluida es una química muy diferente ¿no? cuando tú tienes esta habilidad de generar esa conexión se nota notoriamente en la química que está en el ambiente eso es padrísimo y ahí también aplican las neuronas espejo que mencionabas y aplica todo esto ¿no? totalmente totalmente muy bien preguntas hacen preguntas todavía no termino falta un proyecto más pero eso ahorita que hacen preguntas ya vamos por el último proyecto venga chicos preguntas por ahí mi estimado Horacio Alex Olita que está por ahí también yo tengo una yo tengo una pregunta Marco obviamente tú tienes con tu experiencia en la docencia una facilidad pues ahí muy presente ¿no? para conectar para entender para observar para comunicar etcétera etcétera no todos tenemos esa facilidad ¿no? entonces ¿cuál sería tu recomendación a lo mejor para salirse un poquito de esa área de confort y establecer esa conexión de la que hablas que es extremadamente importante cuando se está trabajando en esto ¿no? ¿cuál sería tu consejo o tu sugerencia para aquellos a los que a lo mejor no se nos data naturalmente? va a sonar trillado pero mi consejo sería ir a terapia o sea yo creo que mira personalmente yo soy hijo de médicos médicos que además son o mi mamá ya no está pero mi mamá falleció cuando yo era muy chamaco mi papá es de una de una ideología muy cerrada muy pragmática muy científica de hecho para mi padre una cuestión de terapia es como innecesaria pero bueno yo crezco con esta con esta idea de que la terapia es para locos y en el 2018 atravieso una crisis personal y sin buscarlo porque en realidad yo no quería tomar terapia porque yo pensé que yo podía gestionar las emociones tengo un cliente que es terapeuta y me pide fotografías de su despacho para promocionarse y el momento en que tengo la sesión un día antes me dice oye Marco fíjate que me salió ahorita ayuntamiento con que tengo que pagar un permiso para poder operar no voy a tener dinero y yo le dije bueno sabes que hago la sesión y me pagas luego cuando puedas no tengo ningún problema le hago la sesión y ya estando en la sesión como yo sabía que tenía ahí un conflicto y mi esposa me decía ve a terapia ve a terapia yo dije ¿qué pasaría si en vez de pagarme con dinero me das terapia lo que alcance y así yo me quito de encima a mi esposa que me está chingando con que me terapia y me dice sí claro desde luego y la verdad es que el tipo me dio una cambio de ideología y paradigma porque me hizo darme cuenta que eso de que yo pensaba que lo estaba haciendo bien no tenía yo ni idea o sea le decía bueno ¿qué está pasando? yo bueno estoy atravesando por esto esto y me dice bueno ¿cómo te hace sentir? bueno yo creo que se podría no te pregunté qué creías te pregunté cómo te hace sentir no puedes definir la emoción entonces yo no podía definir mi propia emoción y me di cuenta dije no pues la verdad es que nunca recibí educación emocional y me aviento de terapia un buen rato y después de que estoy atravesando esta terapia me doy cuenta que estas herramientas que me daba la terapia de momento era para la vida misma para cómo gestionabas tus proyectos personales cómo gestionabas tu situación laboral tu situación personal familia la esposa los hijos el trabajo los amigos y entonces inevitablemente también la fotografía entonces cuando sí yo entiendo que no todas las personas que hay muchas personalidades y que no todas las personalidades son habilidosas para la cuestión de la interacción interpersonal pero sí te puedo asegurar que una mejor relación contigo mismo te permite tener un mejor desempeño en las relaciones con lo que te rodea y eso es algo que sí es tarea de cada uno y además que inevitablemente es se tiene que hacer puedes no relacionar con todo lo que te rodea pero siempre va a haber una relación contigo mismo y si tú no tienes una buena relación contigo mismo se va a contaminar todo lo que te rodea entonces yo no estoy diciendo que el que tú tomes terapia te va a ser habilidoso en conectar con las personas pero si tú tienes terapia es probable que tengas una mejor relación contigo mismo y eso te va a dar más herramientas para utilizar lo que puedas para tener un mejor contexto eso sería no sé si estoy resolviendo la pregunta con eso no sí sí gracias perfecto ¿alguna otra pregunta? más preguntas por ahí muchachos alguna duda comentario Marco yo tengo una pregunta ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si no conocieras la fotografía? realmente la foto fue para mí parte de un proceso también terapéutico pero la verdad es que siempre he estado soy hiperactivo tengo un problema de hiperactividad mental entonces siempre estoy dando que hacer a la par con la fotografía he estado teniendo proyectos de poner he puesto una cafetería una lavandería puse en algún momento una línea de asistencia turística y si no he estado con mis hijas en proyectos que tengo que ver con ellas y si no en clases de música y si no en clases de idiomas y si no en clases entonces yo creo que la fotografía vino a ser para mí una una oportunidad de concentrarme porque para mí siempre ha sido un problema mi dispersión por esa hiperactividad y la fotografía tiene un detalle que no ha tenido otras cuestiones y es que yo considero que la foto te exige para practicarla estar en el presente no puedes hacer foto si no estás ahí mentalmente presente en el acto de tomar la foto y entonces para mí me vino de alguna forma como anillo al dedo porque en esta terapia de conectar conmigo pues yo sufría de exceso de futuro y exceso de pasado lo que ando cargando y lo que me preocupa del futuro y cuadros de ansiedad y cuadros de preocupación y de momento haces foto y cuando estás en una foto es a ver Marco si quieres que la foto salga tienes que estar ahorita para ver cómo está la luz ahorita y cómo está tu composición ahorita y tu encuadra ahorita entonces no puedes estar pensando en las cuentas que vas a tener que pagar en una semana y entonces era presente estar presente 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 y eso para mí ha sido súper útil entonces vaya no me veo no haciendo foto porque es un acto de sanidad para mí chido mi Marco gracias canijo ok bueno pues voy a pasar con lo que sigue la siguiente parte el último de los proyectos antes de meterme un poquito del tema del paisaje y bueno esta es la parte 5 del proyecto falta la parte 4 porque todavía está en preparación no lo tengo ni siquiera editado entonces les platico nada más que el proyecto 4 tiene que ver con la interpretación del gesto pero sin rostro lo mismo que estoy haciendo en la parte 3 de interpretar el gesto en la parte 4 interpreto la postura corporal pero no podemos ver el rostro del modelo y entonces hay que interpretar solamente viendo la postura de manos y brazos y todo ya cuando esté listo se los compartiré también el proyecto 5 que empecé el año pasado es sobre un tema tabú y es sobre la captura del gesto del orgasmo ¿por qué el gesto del orgasmo? bueno pues en realidad es porque de alguna forma a mí me descubrí en toda esta dinámica de estar capturando gestos que pues parte fundamental del proceso en la creación está relacionado con lo que interpretamos déjenme pensar mejor la idea porque si no suena muy enredado al final de cuentas nosotros tenemos un bagaje detrás de nosotros que nos está permitiendo tener una idea sobre lo que quiero crear y este bagaje que traemos muchas veces está plasmado de ideas que ni siquiera son nuestras entonces en todo este proceso de estarme evaluando a mí mismo de momento me daba cuenta cómo había temas que tenían su dificultad sobre todo porque ocupé preguntas que tenían que ver con sexo en el experimento pasado y cómo se conflictuaban las personas y al final de cuentas ni siquiera hay un acto de desnudez solamente había el conflicto notorio en el gesto por un tema por una idea sin que estuvieras en ese momento en el presente atravesando esa situación entonces eso me llevó inevitablemente a hablar en algún momento en algunas charlas de fotografía sobre cómo hay cuestiones tabús hablábamos en el colectivo también sobre cuestiones de los follógrafos y de las situaciones que tienen que ver con la fotografía putual la fotografía de desnudo todos los puntos que se tienen que establecer la importancia del respeto algunas líneas y todo y obviamente se pone a pensar eso por qué hay esas cosas por qué hay una terquiversación de la información por qué cuando no hay una necesidad satisfecha de forma clara entramos en una cuestión de ocupar la fotografía como un mecanismo poco ético para satisfacer esas necesidades y se vuelve tema de discusión que tantas veces hemos debatido en el mismo colectivo entonces el gesto del orgasmo a mí me llamaba la atención porque cuando nació como una como una idea de capturar el gesto del orgasmo pero hacer una reflexión al respecto centrada les platico en qué consiste la dinámica a las personas que han participado mi objetivo es juntar 10 hombres 10 mujeres ahorita esto aquí tengo 4 editados pero ya en realidad llevo más me están faltando todavía 4 mujeres 3 hombres por si alguien quiere participar más adelante claro y el ejercicio consiste en que se le hace una entrevista a la persona se le propone hacer la captura del gesto del orgasmo no hay video porque eso inevitablemente llevaría a uno sobreestímulo de la de la información entonces es toma de pura fotografía en un espacio aislado yo no estoy presente en la toma la cámara está control remoto y se hace tomas fotográficas cada 3 segundos y bueno antes de eso hay una entrevista sobre cómo se siente la persona respecto a un proyecto en el cual se le va a retratar el rostro al momento en el que tiene un orgasmo y entonces las personas me platican cómo se sienten cómo creen que se ven cuáles las sensaciones que se tienen al respecto y después atraviesan el ejercicio y después hay una segunda entrevista en la cual me comparten cómo se sintieron realmente ven sus fotografías y constatan si ven cómo se veían y es súper interesante porque de todas las personas solamente una persona ha sido constante en lo que dijo que pensó que iba a sentir con lo que sintió y en lo que pensó cómo se iba a ver y cómo se vio y es claro porque ya me dijo es que yo ya me he visto muchas veces es una práctica regular con mi pareja grabarnos yo me he visto muchas veces yo ya sabía pero para el resto de las personas en realidad lo interesante es que no tenemos esa concepción de nosotros de hecho tenemos muy arraigado una preconcepción de cómo es el gesto y real y probablemente sea inducido por los cánones que hemos estado recibiendo de placer del arquetipo la imagen de placer por fuera y entonces yo creo que el placer se ve de una forma se vería así y yo creo que voy a sentir así y en realidad cuando lo atraviesas pues no en realidad estás muy perdido no tenías ni idea de cómo te vas a sentir ves el gesto y normalmente lo que ves en el gesto es lo opuesto a una cuestión de placer aparentemente tú ves el gesto y se parece más que es un acto de sufrimiento que un acto de placer también es muy interesante sobre todo no solamente la foto en sí sino la información emocional que está expresada antes y después además de que también el proyecto me ha dado otra información que digo ya sabíamos científicamente pero está interesante constatarlo nada más como dato cultural el tiempo promedio de duración del experimento en hombres es de 3 minutos a 9 el que más se ha tardado realmente el hombre puede llegar al orgasmo en muy poco tiempo y las mujeres es muy distinto las mujeres la que menos ha tardado han sido 7 minutos y la que más se tardó tardó 42 minutos casi me quedo sin pila en la cámara yo pensé que no iba a llegar pero al final se logró y pues bueno este experimento a mí también me ha dado mucha información respecto a un tema que es tan tabú como el placer el placer ligado a la sexualidad cuando en realidad si lo piensan un poco es una es una ironía porque todos estamos aquí todos en el planeta tierra por un acto sexual es parte de la existencia misma de la humanidad y sin embargo lo tenemos como un aspecto súper súper tabuizado en el cual no se quiere hablar al respecto y es súper irónico porque lo que estamos viendo aquí en las fotos son rostros es la cara que siempre nos ve la gente es la parte que no salvo que estés en en Arabia usando una burka en el resto del mundo el rostro es exhibido todo el tiempo y la gente tiene una cohibición brutal respecto al aspecto dicen te voy a fotografiar tu rostro mientras tienes un orgasmo y la gente se cohibe de una forma increíble cuando mientras lo estás viendo estás viendo su rostro ¿sabes? entonces es muy interesante cómo empiezas a preguntar si no te parece no hay ningún problema pero platícame un poquito por qué no me gustaría saber cuál es la causa por la cual no participarías en un proyecto así ¿no? y dices ¿por qué no? ¿por qué? eso te estás pidiendo algo muy difícil ¿no? y entonces empiezas a indagar un poquito más y un poquito más y dices ¿por qué? ¿por qué es tan difícil para ti? y resulta que empiezas a a tener un proceso reflexivo súper intenso sobre es que si mis papás lo ven ¿qué dirían? ¿no? o si alguien en mi trabajo lo ve ¿qué diría? o es que no porque es un acto muy íntimo o no porque no sé qué entonces empiezas te das cuenta que hay un montón de ideas detrás de la sola posibilidad de hacerlo ni siquiera el acto en tal sino solamente la idea de que podría llegarse a ser ¿no? y entonces es como muy muy revelador en sí porque al final de cuentas es esta estas ideas que les lo que decía al inicio todo lo que traemos cargando atrás interfiere con nuestro proceso de crear la foto que está delante de nosotros y en la medida en la que lo escudriñas tienes más herramientas para poder hacer mejor una foto pero hay que meterse a ese proceso de escudriñamiento personal entonces pues sí ese ha sido ese es el último parte del proyecto con ese proyecto estoy cerrando lo que es mi libro bueno lo que quiero hacer como un documento que tenga que ver con el retrato con el retrato y con el gesto al final de cuentas el libro lo quiero lo estoy marcando en una pauta de repensar el retrato ¿no? esa es mi intención y ni siquiera es para el exterior es una es una pauta de notas para mí ¿no? como como he llegado como he llevado un proceso de repensar el retrato que estoy haciendo y compartirlo sí definitivamente creo que la información que has ido acumulando pues hace que pase esto ¿no? que seas capaz de entender a las personas de otra manera que seas capaz de entender la fenomenología que vive uno en la mente ¿no? porque generalmente pues como bien lo mencionas muchos de los tabús muchos de los miedos se cimentan y se fundamentan en la mente cuando al final en el exterior podrían significar nada más que una imagen pues así ¿no? artística sí pero también expresiva ¿no? sí 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 de hecho yo creo que para todos los que estamos en la fotografía sí es cierto que se atraviesan varias etapas pero en algún punto llegas inevitablemente a una necesidad de encontrar un significado en lo que estás creando ¿no? y entonces eso es donde se vuelve donde se cierra este ciclo de decir ok ya pasé de encontrarle un gusto a pasar un proceso de creatividad y ya pasé después de creatividad a una retroalimentación y así terminas en esta idea está buenísimo está buenísimo chicos preguntas por favor porque de veras que esto da para cortarte seguramente todos han sentido curiosidad para abordar temas que pueden ser complejos complicados y sin duda Marco podría aportarnos información de cómo acercarnos a ello aparte de la terapia que es una forma muy muy este pues quizá lenta ¿no? a veces para encontrarse pero que es la más efectiva ¿no? porque no hay atajos para ese autoconocimiento ¿no? chicos ¿preguntas? bueno yo yo tengo no es no es tanto una pregunta ¿me escuchan? sí sí te vemos pues es estoy más bien como sorprendido Marco me encanta tu trabajo me encantó todas estas todas estas etapas y creo y creo que más bien lo que me lleva mucho la atención es que lo veas casi como una bitácora personal bitácora artística y te importe más eso más que un proceso artístico que claramente tienes una línea de fotografía de autor ¿no? completa desde principio a fin y que casi comienza ya aquí en estas fotografías del orgasmo como la primera parte de algo que podría llevarte a un territorio que claramente quieres explorar con mucha definición yo solo quiero decirte que muchas felicidades me encantará ver ese libro ya terminado y sí me encantaron las series creo que creo que está muy claramente definido a dónde quieres llegar con esa investigación que creo que al final te va a llevar incluso a plantearte tu propio papel como fotógrafo como creador de imágenes pues nada solo eso me encantó y sí quiero ver lo que sigue ¿no? gracias agradezco los palabras yo tengo la esperanza de que ese proyecto personal que es como para ti pues no quede en eso porque creo que todos estaríamos bastante gustosos de de ver más de estas series seguramente una serie como ya te llevaron te llevarán a otras nuevas ¿no? las exploraciones ¿tienes alguna próxima serie ya en mente? de hecho ahorita más que una serie nueva quiero terminar esta del orgasmo y el reto es hacerlo fotos a distancia ahorita estamos viendo la forma de dos personas que ya me han dicho que sí pero se están resguardando por la cuestión de la pandemia estamos viendo la forma de cómo podemos hacer la entrevista y ocupar su celular para hacer la documentación de las fotos quizás se sacrifica un poco de calidad pero al final de cuentas es secundario lo que más me importa es todo el baja que me está dejando el experimento en sí mismo ya una vez que termine esto la idea es juntarlo de todas las series todos los proyectos y armar el documento ya después pensaré en otras series nuevas porque si no nunca acabo si el tema de hacer un libro siempre implica eso nunca sientes que hayas tenido lo suficiente para ya sacarlo sin duda va a seguir creciendo esto y bueno esperemos que más gente siga sumando a tu práctica porque está más que interesante Marquito muy bien bueno y antes de cerrar la otra parte que he estado trabajando mucho es respecto a desde el año pasado siempre me ha gustado la fotografía de paisaje aun cuando sea para viejitos diría Alvantro pero sobre todo a mí me ha gustado la fotografía de paisaje porque descubrí en ella una pues un proceso igual de creatividad que que tiene cierta ¿cómo decirlo? la fotografía de paisaje demanda tener buen equipo pero pues evidente en mi caso yo no tengo la mejor de las cámaras no tengo la mejor de las computadoras y ciertamente una cámara tiene un límite físico y la fotografía de paisaje es una buena es un buen camino para explorar esos límites y para ver con creatividad cómo doblarlos o cómo romperlos platicaba hace unos días con Alvantro porque pues tuvimos la experiencia de ir a tomar fotografías de la Vía Láctea y pues tenemos la misma cámara misma óptica y él me decía no manches Marco es que tu fotografía no tiene nada que ver con la mía y realmente ha sido una ha sido para mí un descubrimiento ver cómo se puede doblar este límite físico que tiene tu cámara esta es una foto tomada con una Canon 80D y con un objetivo de 24 metros cupcake así que realmente la inversión no fue mucha pero logré obtener una fotografía que pues tiene mucha información a través de romper el límite de la cámara mediante la sumatoria de muchas de las fotografías hace unos días por ahí decían que había que tomar las fotografías en RAW por ejemplo para tener la mejor calidad y estoy de acuerdo sin embargo mi computadora no tolera eso mi computadora con sus modestos 8 de RAM si yo le meto 5 fotografías en RAW me manda un procesado de 3 días y pues no puedo trabajar con eso entonces yo para obtener esta fotografía la construí a base de 5 fotografías en calidad baja las cuales si me las puede procesar mi computadora y al final de cuentas obtengo un proceso de de construcción de una fotografía yo en este alit de mejorarme como maestro tuve en el 2018 el reto de un grupo de alumnos que eran de la tercera edad y que su interés principalmente era foto de paisaje y entonces cuando empecé a dar clase hacia ellos su exigencia hacia mí como buenos alumnos es cómo puedo mejorar mi fotografía de paisaje con mi equipo que tengo y entonces yo decía bueno vamos a es que ya llegué al límite de la cámara y ahí me quedaba y entonces dije bueno debe de haber formas de que yo como maestro le dé las herramientas a mis alumnos para que sin que compren más equipo puedan mejorar su fotografía de paisaje y entre todo lo que busqué me encontré un curso que daba un un este embajador de canon en Mérida y este vato la verdad es que sin quererlo porque no era la intención de su curso de hecho la intención como embajador de canon era venderte óptica buena pero sí sí me dio herramientas de cuestión de cómo cómo puedo potencializar lo que ya tengo y entonces empecé a encontrar en la forma de la fotografía del paisaje la posibilidad de expandir estos límites de la cámara a través del uso de la tecnología lo que antes la análoga no te podía hacer literalmente en la toma se hacía en el revelado y aquí es lo mismo lo que no puedes hacer de la toma lo puedes construir con un post procesado pero ya tenemos herramientas tan poderosas que en este momento estamos en una posibilidad de con Photoshop con Lightroom empezar a empalmar imágenes y entonces si mi cámara tiene un límite de tantos pixeles pues puedo multiplicarlo por varias tomas y entonces empezar a hacer no solamente HDR sino literalmente con posiciones más complejas con un lente tan sencillo como es el 24 milímetros por zonas empiezas a sumar y empiezas a construir y dije no Max este es un ejercicio padrísimo porque entonces ya empiezas a ver la fotografía una frase me gustó mucho de este cuate que decía que la gente se la pasa tomando fotos pero que para subir al siguiente nivel había que empezar a hacer las fotos y el hacer las fotos implicaba un proceso de construcción de la foto no solamente tomarla y entonces esta frase me la traje y empecé precisamente a hacer una dinámica de empezar a construir fotos y esa construcción implicaba pues tomar los ladrillos y empezar a ponerlos uno encima de otro y de momento empezar a tener unos resultados que decía no pues sí sí me gusta porque es un ejercicio bien padre en la práctica el estar en el momento de la toma y decir ok qué es lo que puedo construir con lo que tengo enfrente pues quiero desde la parte de la laguna hasta la parte de la vía láctea pero mi lente no me va a dar imposible que me lo den y aquí tengo una cantidad de luz y arriba tengo otra entonces cómo le hago y bueno ya no es solamente HDR sino que tengo que empezar a hacer una toma de HDR aquí y una toma HDR de acá y empezar a crecer a crecer a crecer aquí tenía la última de la laguna este es un HDR muy sencillo pero sí a mí me gustó mucho porque en clase con mis alumnos les decía que hagan el experimento porque al final de cuentas pasaban de tres tomas como estas estas tres fotografías que son del mismo lugar con una exposición distinta con tres clics generé esta foto con Lightroom nada más tuve que empalmar las cosas en Lightroom y esto fue lo que salió entonces sí es un proceso creativo que para mí como maestro lo valoro mucho porque le invita al alumno a que explore más allá de la rutina cotidiana de que se ve bonito hacia acá clic se ve bonito hacia acá clic esto aquí es se ve bonito aquí bueno aquí no se ve mucho cómo le puedes hacer para que con esto que tienes enfrente construyas algo más es una propuesta más razonada más pensada más construida y pues ha sido padrísimo porque desde lo que yo valoro que es como maestro una dinámica de integración de conocimientos hacer esto te exige por fuerza que tú le eches coco mientras estás ahí parado y entonces se vuelve mucho más es un aprendizaje más profundo sí sin duda creo que como bien lo dijiste a veces las cámaras tienen límites pero lo que podemos notar es que los límites solamente están en la cámara si tu mente y si tus deseos de llevarlo más allá están disponibles están abiertos y también tú quieres salirte de la zona de confort pues puedes hacer unas cosas súper chingonas en las que el equipo no es limitante porque mucha gente creo que tiende a frenar sus deseos de crear fotografías más impactantes basados en ese argumento no es que mi cámara no me va a dar para eso ¿no? sí sí esta viejita no da mucho realmente estuve disparando ahorita subir unas fotos de la cascada está precibido se quedan siete fotos ¿no? sí pero son fotos tomadas en calidad M ni siquiera son calidad L o sea le bajé el hidral a la calidad de la M para poder procesar las nueve fotos y creo que igual no es el mejor de los resultados pero es un resultado bastante aceptable considerando que es fotografía de calidad baja nada más por aprender a sumar las tomas ¿no? esto es vaya como experimento ya no como foto ya no estoy pensando en el resultado de la foto sino en el proceso el proceso está súper padre súper enriquecedor y de hecho es una invitación abierta que todos lo experimenten porque sí es yo creo que sí les da mucho fruto el que hagan una práctica de este tipo en un experimento con fotografía de paisaje oye Marquito pues acabas de hacer una invitación pero ¿qué te parece que la volvemos un fotorreto para el próximo viernes de crítica fotográfica? sería padrísimo yo creo que sí podría una foto construida vamos a hacer un reto de fotografía construida para el próximo fin de semana para el próximo viernes vamos a hacer un paisaje construido sí estaría padrísimo lo que quieran puede ser sí mientras esté construido puede ser lo que quieran va que va ya vayan por ahí anotando vamos a lanzar la convocatoria por ahí en el grupo de fotorreuniones para que todos participen el próximo viernes ya tenemos bien salió de hoy el tema así que va a estar bastante interesante ponernos creativos salir de la zona de confort y si tenemos equipo pues que puede hacer una fotografía más o menos buena pues llevarla al siguiente nivel para que no sintamos que estamos pues faltos de equipo faltos de nada ¿no? creo que podemos llegar lejos con esta con esta con esta técnica de también exigirnos más allá de la foto que el experimento y como dijiste tú el proceso ¿no? sí, estaría padrísimo estaría padrísimo así que no se desolvide el próximo viernes chau, no te duermas no, estoy pensando ya me echaron a andar acá el elhancer para ver qué es lo que se me ocurre qué es lo que puedo hacer perfectísimo oye Marquito es difícil este tema de hacer tus fotografías una fotografía a partir de siete fotografías para aquellos que nos van a escuchar que crean que es un reto pues mayor ¿es difícil? no de hecho es súper sencillo si están familiarizados con Lightroom en la tira de imágenes seleccionan las fotos que quieren le dan combinar y lo demás lo hace el programa es algo muy muy yo cuando yo desconozco yo que llevo rato manejando Lightroom vi al fotógrafo de Canon hacerlo y dije ¿qué acaba de hacer? yo me he pasado subiendo las luces bajando las sombras y todo y este cuate selecciona combina y sale una foto súper chida qué clase de dibujería es esta realmente no es sencillo en Lightroom es muy muy sencillo tres pics y ya estás derroco Perfecto sabemos que eres muy teórico que eres muy técnico y esa recomendación sin duda nos viene bien a todos perfecto chicos alguna pregunta estamos en la recta final otra vez el tiempo se va volando está súper atractivo esto tienen una pregunta al Bantro por ahí bueno sí efectivamente yo estaba ahí diciéndole a Marco que diablos había hecho con la foto porque efectivamente encontré el límite de de mi cámara y eso sabes es muy interesante porque uno de pronto se va con esta idea de la de que tu cámara está chafa porque no es del modelo más reciente o porque no es así como el último grito de la moda en términos de foto pero no porque tú hayas hecho algo que la llevara al límite cuando cuando tú te pruebas a ti mismo y encuentras el límite de tu cámara entonces es como una esa esa mezcla entre satisfacción y enojo tú me dices coño pues sí ya ya logré como ver hasta donde alcanza mi cámara y coño porque no tengo otra lo interesante aquí y para no quitarles más tiempo es agradecerle a Marco pues esta charla y además la generosidad loco que tiene para enseñarte ese tipo de cosas ¿no? yo que he tenido la oportunidad de salir con él a hacer foto tal cual y y ahora esta última vez experimentando ese rollo de construir tu foto a partir de varias es una locura ¿no? y y es una cosa en la que te puedes clavar ¿no? y está bien interesante y de veras Marquito muchas gracias ha sido un gusto que chido pues Marquito no sé si gustas darnos unas palabras antes de terminar esta charla porque ha sido genial escucharte como siempre conocer al humano que está detrás de la cámara es una experiencia nueva es una experiencia enriquecedora como siempre lo hemos comentado entonces no sé si tengas algo que agregar antes de cerrar realmente yo les agradezco su tiempo que estén aquí la invitación del colectivo yo creo que estos tiempos que que son de reestructuración que son de alguna forma pues no sé la pandemia ha sido como una una pausa forzosa ¿no? para muchos para empezar pues a detenerte y observar lo que está haciendo estar en casa los que están quedando en casa incluso aunque estés saliendo a trabajar y todo todos estamos pasando por un proceso de reinvención todos 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 este y yo yo creo que este proceso no se va a detener aquí yo es opinión personal pero no creo que regresemos a una normalidad como la venimos manejando o sea las cosas muchas cosas van a cambiar definitivamente y eso implica procesos de reinventarse y de adaptación y pues la fotografía es una excelente herramienta para llevar este proceso ¿no? especialmente nosotros que estamos metidos en la fotografía porque si no estuvieras sería una herramienta para hacerlo nosotros que estamos aquí adentro esta oportunidad de empezar a crear a través de imagen y todo está increíble y otra cosa que no había compartido uno de mis proyectos de esta pandemia no fue intencional mi padre me trajo hace un par de semanas una caja con álbumes familiares que de pues que tienen fotografías desde el 89 ¿no? y entonces me dediqué me llevo dos semanas escaneando fotos de un montón de álbumes y entonces escaneo fotos y si son de mi tía fulanita se las mando si aparece mi tío peringano se las mando si aparece la abuela se lo mando a todos los hijos de la abuela porque mi abuela ya falleció y no tienen ni idea de el efecto dominó que tiene un ejercicio así he hecho llorar a todos mis tíos todos mis tíos están así de que les he hecho el día les he hecho la semana por fotografías de hace 30 a 40 años y me di cuenta yo personalmente me llevo sin querer a un proceso de administrar mis fotos que de por sí ya soy administrado pero ya cuando tienes fotos de todo de las sesiones y experimentos y familiares y todo te das cuenta de la importancia de tener un orden en tanta imagen en tanta información y te das cuenta que nuestra psique va privilegiando el día a día y lo que está pasando ahorita y lo que nos preocupa ahorita y deja en segundo plano un montón de cosas que hemos logrado hemos sobrevivido a un montón de chingaderas y hemos disfrutado de un montón de bendiciones y se nos olvidan las dos están ahí entonces en ese momento me topo con videos de mis hijas de bebés y digo no manches ya pasaron 14 años que grabé este video volteo a mi hija que es una adolescente ahorita y digo no manches ese día fue fenomenal veo la alegría en su carita porque está jugando entonces de momento se me viene encascada un montón un montón un montón de imágenes y digo si es cierto pasó esto y pasó esto otro y esto otro y de momento hay un proceso ahí de revaloración de un montón de cosas muy muy sano muy muy positivo que que dije tenía falla hay muchas cosas que yo olvidé y la foto es padrísima porque es una súper herramienta para poder acceder a partes que tenemos aquí adentro que no sabemos que están ahí que ya se nos olvidó y entonces se lo empiezo a compartir a mi familia y toda mi familia tiene el mismo efecto entonces como parte de los proyectos mi proyecto personal ahorita es que voy a seguir con toda la caja de fotos que tengo te voy a hacer llegar a sus fotos a mis familiares a todos los que aparezcan en las imágenes y les invito a que si tienen la oportunidad y tienen por ahí una caja con fotos análogas de hace 30 años de sus abuelos y lo que sea háganlo nada más hagan la prueba escaneen 3, 4 y mándaselos a sus amigas y van a ver cómo hay un efecto increíble en este pequeño acto bondadoso de compartir un recuerdo así muchísimas gracias por ese consejo Marco a mí me entró un poco la cruciedad de buscarlas no sé dónde están pero sí creo que es un buen momento para recordar todo lo que hemos vivido y por qué estamos hoy aquí mi estimado Alex qué onda mi Marco muchas gracias la verdad me pareció fantástica tu plática es una plática buena interesante de reflexionar y darnos cuestiones acerca de lo que queremos a dónde vamos cómo podemos ser conozco perfectamente a tu hermano Francisco es de otra onda la neta su hermano es otro pedo el chavo muy disciplinado y lo que dices es muy cierto quién más tú que hablar de tu hermano y la verdad eso se ve reflejado en ti mi Marco veo en tus fotos que andas creciendo como fotógrafo la verdad una satisfacción de que la neta si vas muy rápido pinche Marco voy a parar la neta si vas creciendo un buen la verdad yo disfruto eso porque para mí los ojos de todas las personas que conozco en cuestión de fotografía se me hacen muy interesantes y cada vez que hacen algo nuevo a mí me sorprende porque yo creo que a veces como lo hemos platicado perdemos la la capacidad de asombro esa capacidad de niños y yo creo que ese niño sigue guardado nomás hay que despertarlo como dices hay cosas que tenemos que checar los tiempos vienen diferentes nos tenemos que adaptar tienes toda la razón pero yo creo que como dices tú ir al psicólogo una buena terapia tener una buena inteligencia emocional se pueden resolver muchas cosas agradezco tu participación Marco la verdad el nombre del colectivo es un buen integrante me gustó muchísimo la verdad me pusiste a reflexionar un chingo de cosas la verdad ahorita me voy a echar una esquita ahí pensando algunas cositas pero si es bien interesante volver a verla y checar algunas cosas que me quedaron pendientes de ahí afuera yo creo que esta semana tenemos cosas interesantes que hacer también nos vamos a a innovar ahí en cuestión del colectivo tenemos pendientes hay un proyecto un debate yo creo que lo vamos a armar vamos a estar al pendiente en cuestión de la comunicación en tanto a las sesiones porque yo creo que van a cambiar un poquito van a seguir los fotorretos eso sí es importante aclararlo y la crítica constructiva que van a hacer los viernes y esta semana vamos a dar las noticias de cómo va a estar el calendario de actividades del mes de junio yo creo que nos las vamos a llevar tranqui pero con información importante y directa para los compañeros fotógrafos y también los modelos el debate que se piensa armar va a estar bien interesante acerca del futuro de los fotógrafos en post cuarentena o en tiempos de COVID para sacar algunas conclusiones como lo habían dicho con gente experta gente que ya tiene años en la fotografía gente que está empezando pero tener varias opiniones y sacar buenas conclusiones yo creo que en esta semana vamos a estar dando ahí la información no sé si otra cosa que quieran aclarar amigos otra cosita que se me haya pasado pues no acuérdense nada más de que tienen tenemos por ahí pendiente el fotorreto nuevo del próximo viernes para la reunión de crítica fotográfica de una foto construida vamos a jugar con eso y pues vienen cosas bien chingonas como dice Alex vienen cosas muy buenas vienen formas nuevas de hacer nuestras reuniones también para que esto se vuelva más dinámico para hacerlos más divertidos todos y para que todos participen un poco más eso va a estar buenísimo así que chicos ay espérenme se me está tratando esta madre chicos pues muchísimas gracias por esta noche Marquito muchas gracias fue un gusto verlos fue un gusto estar con ustedes esta noche como todas estas que hemos tenido maravillosas reuniones cuídense mucho pasen bonita noche y descansen cuídense nos vemos el próximo viernes saludos a todos buena semana gracias Gracias.